¡Suscríbete al canal! Bueno, fue en el 40 realmente, pero hoy vamos a avanzar hasta el 45, chicos Y bueno, comentaros, tenemos un par de tareas pendientes por hacer en este episodio Que van a ser, bueno, lo primero y más principal, evidentemente, es avanzar hasta el nivel 45 Pero en el nivel 44, digamos, vamos a hacer una tarea opcional, pero que va a ser muy, muy recomendable Vale, vamos a hacer, bueno, en ese mismo nivel, que aparezca trema Vale, si os preguntáis por qué, porque es, bueno, esta locura, ¿no? Que aparezca trema, pues es simple, vamos a intentar sacarle un objeto, ¿vale? Robándolo, ya lo comenté en el último episodio, si no me equivoco Creo que, bueno, pues en este nivel a trema se le puede sacar un objeto exclusivo No sé si será, bueno, en los siguientes niveles Pero, bueno, que yo desconozca, no, ¿vale? Solamente este objeto se puede sacar en este nivel, en el 44 Que es el objeto, bueno, accesorio tiara triple Vale, nos da acceso a atacar en un mismo turno tres veces seguidas Vale, así que vamos a intentar sacarlo Chicos, es un poco arriesgado, pero, en fin, compensa bastante, la verdad A ver si podemos conseguirlo Bien, a ver, tenemos aquí esto Revela todo, vale Pues, lo usamos, venga Muy bien Un nivel bastante amplio, ¿verdad? Joder, está lleno de trampas La salida está, vale, la siguiente, la siguiente sala, muy bien Pues venga, vamos a matar a estos Vamos a coger los manuscritos, todos los que se puedan Porque, bueno, en esta parte del juego, vamos, en este nivel Ya es importante que se tenga una bestiesfera, ¿vale? Que va a ser, bueno, ladrona Va a ser justamente necesaria esta bestiesfera Para, bueno, quitarle el objeto a trema, ¿vale? Va a haber que robarle cuando aparezca ¿Vale? Así que si no tenéis esta bestiesfera Pues intentar sacarla como sea, chicos En mi caso, bueno, yo no la tengo, si no me equivoco, ¿verdad? Pero, me dejé aquí apartado este objeto Sí, el patrón desastre Bueno, precisamente para esto, ¿no? Para sacar esta bestiesfera, ladrona Pero, bueno, no hay espacio Nos quedan dos niveles, ya la sacaremos Pero, bueno, es esto, ¿vale? Intentar, intentar tenerla Porque si no Bueno, este objeto creo que no se puede conseguir más veces De otros niveles Pero, en fin Vale, muerto A ver, ¿qué tenemos? Dos papiros de fusión Vamos a ver Un momento Vale, vaya fallo Que he cometido Vamos a ver Tenemos aquí una bestiesfera igual Cazadora con cazadora Vale Vaya fallo No me di cuenta, chicos No me di cuenta de que esto, bueno Se puede hacer aquí una Una fusión previa, ¿no? Pues sí, ya que estamos Vamos a hacerla Vaya fallo Que he cometido Soy así de guay Ya lo sé Voy de aquí Ocupando espacio Tontamente Y más con este inventario Tan pequeño Tan cutre Que nos están dando Así que, bueno Vamos así A liberar un poco de espacio Venga, vamos a dejar un hueco libre Vamos a quitar A ver, cazadora Estas cosas son las que Bueno, me fastidian un poco ¿No? Porque Estamos a veces buscando hueco Cuando a su vez Estamos, bueno Ocupando hueco Tontamente Pero bueno Vamos a ver Que me lío Aquí estás Papiro de fusión Cazadora con Cazadora Vale Vale Perfecto A ver Tenemos otro objeto más Que era este Nos queda un espacio Perfecto Es este El personaje es un nivel Perfecto Lo cogimos en el cofre Del nivel 40 Si no me equivoco Así que sí Vamos a utilizarlo Para dar a Yuna Un nivel más Nivel 22 Perfecto Objeto es Nazuna ¿Esto qué era? Esto curaba Varios estados ¿Verdad? Si Veneno Mudés Ceguera Confusión Y doble consumo Y doble consumo Nada Bueno Si se puede coger Pues Vamos a cogerlo Muy bien Vamos a ver La salida está próxima Está cerca Vale Pues vamos a aprovechar Venga Salgamos Nivel 42 Y bueno De momento Si el juego Os está pareciendo fácil Chicos Bueno En lo que se refiere A los niveles Recorrerlos Y tal Pues Esto no ha sido nada Ya veréis A partir del nivel 60 Del nivel 60 Al último Que es el 80 20 niveles más Pues ahí ya La cosa se va a complicar Bastante 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 Ya veréis ¿Esto qué es? Recupera 400 puntos de vida Vale Mientras que haya espacio Pues Me lo quedo Muy bien Bueno El nivel 44 Se acerca Chicos Se acerca A ver como demonios Los apañamos Para Hacer que Trema aparezca Hacer que Bueno Digamos Podamos quitarle Ese objeto Sin que nos Nos mate ¿No? Porque Con Trema Nunca se sabe No hay que Subestimarle Si no Puedo hacer ahí Un apaño Bien Bien majo A ver Anda No te he visto Vale Muerto A ver Rocío Borio Esto no estaba Dos turnos Me parece Sí Pues venga Con lo que Es igual Este objeto Según veo Es igual Que lanzar La conocidísima Magia Prisa Aunque en este caso El efecto No sé si es Es permanente Hasta que Bueno Encontramos la salida Pero O no Quizás no Quizás se quite Tras unos turnos Que sería lo más normal ¿No? Pero bueno Vale Sí Se ha quitado Perfecto No dura Muchos turnos Cinco seis turnos Durará no más Bueno formations it Quiero Si Ya De Si Si Esta 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 Y ¡Gracias! 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 Vale, muerto. ¿Esto qué es? Otro de estos. Rocío Borio. Vale, vamos a ver. Tenemos uno más. En el inventario. Tenemos esto. No, vamos a intentar sacar. Por si acaso se nos olvida, que es importante, vamos a sacar la bestiesfera ladrona, chicos. En mi caso, como yo no la tengo, pues voy a a sacarla. Vale. Este objeto, pues no sé. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, siguiente nivel. 43. Uno más y tenemos la gran recompensa. Vale, encima está aquí justo el ascensor. Perfecto. ¿Hay objetos para coger? Sí. Son giles. Nada, nada. A ver. Un punto de habilidad para aprender la habilidad PM por turnos. Un enemigo nos queda. Interesante. Muy bien. Pues venga. Vamos a ver, chicos. Ahora viene lo... Lo bueno. Lo divertido. Bueno, antes parece entramos en la tienda de artículos. Muy bien. ¿Qué tenemos? Sentencia energética. Ether más. Ether más. ¿Hay espacio? No. Vamos a ver. Vender. Podemos vender. Podemos vender. A ver. Podríamos... Eh... Bueno, aunque esto quizás es ir un poco a loco, ¿no? Vender las bestiesferas que no estamos utilizando. Porque, por ejemplo, tenemos esta pistolera que apenas le hemos dado uso. Y podemos venderla, pero igual es ideal para sacar más habilidades. Igual que Taur, por cierto. Pero... Va a ser que no. Bueno, vamos a vender mejor esto. Este accesorio. Vale. Que sé que no está, si no me equivoco, efecto ceguera, me parece. Pero bueno, esa habilidad va a estar permanente siempre. Con las habilidades de apoyo. Así que, nada. Nos sacamos un poco de guiles. Y un poco de espacio. ¿Qué más? A ver. Lista de la compra. Esto, por ejemplo, sí. Podemos venderlo también. Vale. Y ya está. Con dos espacios suficientes. Bueno. Y el Ether más lo he dejado ahí. Joder. Lo quería comprar y lo he dejado ahí. Bueno. A ver. Veamos. Veamos. Lo primero. Lo principal. Hay que buscar la salida, chicos. Inmediatamente. Vale. Vamos a irlo... Vamos a hacerlo despacio. Muy despacio. Porque esto, bueno, es ir un poco a lo loco, ¿vale? Hacer que aparezca trema simplemente para robarle esto. Por tanto... Quizás ya es un poco tarde, ¿no? Pero os aconsejo que guardéis, chicos. En la planta 43, guardar, ¿vale? Si tenéis las páginas de la memoria, pues... Usar una, ¿vale? Por si acaso sale algo mal, pues... Podéis cargar desde ahí y ya está. Pero bueno, no tiene por qué salir mal si lo hacemos bien, ¿vale? Vamos a intentar lo primero buscar la salida. Esta... Vale, aquí justamente. Perfecto. Ahora queda lo más... Lo más simple. Vencer a todos los enemigos que haya por aquí. Por la zona. Vamos a ver. Aunque no estará a tiempo, seguramente. Antes de que trema, pues, haga la primera... La primera visita, ¿no? Por así decirlo. A ver, antiaérea, no. Rayo Muguri, ¿llegas? Sí. Bueno, por el PM, por otra parte no os preocupéis, ¿vale? Porque con trema, pues... No hace falta gastar nada. Simplemente hay que robarle y ya está. Si os quedáis sin PM, pues no pasa nada, chicos. Luego lo recuperáis y ya está. Pero lo más importante es quedarse siempre, siempre... Justamente donde esté el... El elevador. La salida del nivel, vaya. Porque si no esta técnica, pues sería un poco... Bueno, un poco no. Sería bastante, bastante arriesgada. Hacer que aparezca trema sin estar... Bueno, antes en el... Elevador del nivel. Bueno, a ver, ¿se ha creado algo? ¿Se ha creado? Sí, la habilidad PM por turnos. A ver, ¿tenemos espacio? Sí, tenemos dos espacios. Vale, vamos a cogerlo. Venga. A ver, más cosas. Vamos a matar a este. Mierda. Vaya. Joder. Se ha dejado bastante lejos. Estaba cerca la salida. Joder, tío. Bueno, no pasa nada. A ver. Dos. Los geekchavas. Tendrido. Aquornospez, Tendrido. Bahoría, Monota. Vaya. Te nessuna. It colesca. Una enorme. Playtua. Estaba cerca la salida. Tu como la carkeria de Per様os? Vaya hambre No quería ese estado Que me lo causaras Joder Bueno A ver No Hacia atrás no vayas Vale Bueno A ver ¿Qué tenemos? Lista de la compra Nada A ver Si te puedo esquivar Si sales Ahí va la trampa esta Ira de boom Ira de boom Mucho cuidado con esa trampa Nada Vamos a matarlo Venga ya está Vale Muerto A ver Vamos a recuperar un poco el PM Así de paso Damos un poco de facilidad Para que salga trema Como ya sabéis Creo que bueno Ya no salió un par de veces Trema Una o dos veces Si no me equivoco En toda la serie Pero bueno Trema sale Pues simplemente pasando turnos No sé cuántos turnos son Creo que son más de 100 100 turnos Pero bueno Si nos quedamos aquí un poco tiempo Pulsando Círculo más select Pues Esos 100 turnos Se pasan rápido Vamos a Intentar que el PM Llega a 30 Mismamente Vale 28 Y 30 Muy bien Vamos a curarnos Por si acaso Vale A ver Vamos a Matar a estos dos Venga A ver si Esta vez no pisamos la trampa De antes Vale Uno menos A por este Venga Y sale otro más Joder Tío Vale A ver Es un flan Vamos a ver Si vamos a matarlo Por si acaso No me va a ser que luego Se ponga la cosa peor Antes de que salga Trema Justamente cuando aparezca Vamos a matarlo Con un par de golpes Y ya está A ver Vamos a utilizar El rayo Moguri Venga A ver si no salen más Que lo ideal sería Cuando salga Trema Pues que no haya nadie En la sala Ya ARE No salen más No salen más Podemos Mi Pues que no salen más Parece que lo Nada Vale, muerto No hay nadie, perfecto, ahora queda El paso más principal, chicos Vamos a ver Antes de que salga trima, intentar dejar un espacio Libre en el inventario, vale, en mi caso Bueno, ya está aquí, perfecto Para, bueno, digamos que el objeto Que se robe, que es tiara triple, si no me equivoco Pues vaya directamente aquí, vale Si no tenéis espacio y le robáis a trima Sin tener ningún hueco, pues ese objeto se pierde Vale, y dado que, si no me equivoco Pues este objeto solamente se puede sacar aquí En el nivel 44 de trima, vale Con lo cual, dicho de una forma más directa Pues ese objeto lo perderéis para siempre, vale Así que dejar un hueco Quitar lo que sea, no sé, lo que no vayáis A utilizar, y ya está Y ahora, el segundo paso Que también es importante, es tener, porque si no Evidentemente no se puede robar a trima La bestisfera ladrona Vale, quitar, yo que sé La que menos Estáis usando O no sé, quitar alguna habilidad de apoyo Porque bueno, esto va a ser temporal Va a ser momentáneo Va a ser robar a trima Subir al siguiente nivel y ya está Luego pues podéis poner otra vez lo que tengáis Puesto de De combinaciones, vale De bestisferas Vamos a poner Vamos a quitar el luz oscuro Y ponemos esta, vale Muy bien A ver, pues ahora simplemente es pasar turno todo el rato y ya está Hasta que aparezca trima Chicos Espérate, vamos a equipar para que se recupere el PM Vamos a equipar Esto No se puede Vaya cutrada, tío Es que esto de De tener tan poco espacio Encima no poder equipar más de un accesorio Es un coñazo, tío Vamos a ver Vamos a quitar este, por ejemplo Luego lo equipamos otra vez y ya está Vale Bueno Pues venga A pasar turno, chico Ahí se acerca Vale Muy bien De que decir tiene, por cierto, que Bueno, la importancia de estar aquí subido Es simple Aquí podemos evitar un gain over directamente, vale Porque Digamos que trema cuando aparece En cuanto se nos acerca un poco Pues nos causa Vamos, nos causa Nos convierte, mejor dicho Vale, ahí está Ya ha aparecido, creo Sí Nos convierte en un esbirro de Leblanc Vale Con lo cual Creo que lo comenté Este estado no se pueden utilizar Bueno, objetos Ningún objeto No se pueden cambiar de atuendos Pero Digamos Bueno, es que es todo malo en ese estado Sinceramente, vale En Estar en este Vamos, convertido en Esbirro de Leblanc Vale Todas las habilidades Es lo bueno Lo único que tiene esto Consume en un punto de vida No de PM Sino de vida, vale Gasta puntos de De Yuna De vida, pero En fin Es lo único bueno que tiene, ¿no? Porque lo malo Lo más malo es que Bueno, todas las habilidades No se pueden Vamos Habilidades, no Objetos Que diga, perdonad Los objetos no se pueden utilizar Y por tanto Las defensas de Yuna Pues están Bueno, totalmente bajas Vale Nos quitan Una burrada de vida Con lo cual Nos podían matar fácilmente, ¿no? Así que Vamos a ver Que ya está aquí Trema ¿Dónde está? El legendario Trema O el fundador Trema Aquí creo que El nombre que recibe es Sí, es el El fundador Aunque ya le conocemos como Como Trema, ¿no? Como el viejete Trema Ahí está Vale Muy bien Se acerca Se va acercando Perfecto Lo tenemos ya Enfrente nuestra Vale Pues ahora simplemente Robamos Aunque esto no creo que falle El robo Abre un momento Un espacio Sí Vale ¿Dónde estás? Aquí Robar objeto Vale A ver Ahí está Tiara triple Muy bien Conseguido Chicos Ahora Trema Desaparece No sé si Ah, no No desaparece Siga ahí Vale Pues ahora es cuando Hay que salir Corriendo del nivel ¿Por qué? Si nos pilla dos veces Es decir Si se acerca otra vez Y bueno Nos intenta golpear Despedirlo de todo ¿Vale? Porque nos deja A las ofertas de la torre En el nivel 1 En el principio del juego Vaya Sin nada Es decir Sin vestisferas Sin objetos Y desde el nivel 1 Es como Si nos hubiese Vamos Como si hubiésemos empezado Otra vez el juego ¿Vale? Sin nada Por tanto Imaginaros Una putada Eso sería ¿No? Pero en fin Si lo evitáis Pues estáis de suerte Por eso la importancia De quedarse ahí En la salida Del nivel Bueno ¿Qué tenemos? Es esto Vale Encadena Tres ataques básicos Fijaros Brutal O sea Este accesorio Es el mejor del juego Sin duda ¿No? Porque ya Todos los ataques Aunque Si no me equivoco Solamente Se ataca Bueno Tres veces físicamente ¿Vale? No con magias Es decir No intentéis Usar por ejemplo Una magia tres veces Porque eso no se puede ¿Vale? Son ataques normales Así que Sin pensarlo Un segundo Lo equipamos A ver un momento ¿Qué podemos quitar? Si lo ideal sería Si quitamos esto La capucha En mi fuga Esta Y lo ideal sería Pues tener equipado Mitad daño Evidentemente Que esa habilidad Bueno También es Importantísima ¿Dónde está? A ver Esto lo equipamos Vale Y esta No se puede equipar A ver Vale Quitamos esta Venga Y ponemos esta No ¿Dónde estás? Que me lío ya Aquí Vale Entonces Ahora vamos a dejar Igual que antes Las habilidades Vamos a poner Aquí Lo orto oscuro Para que esté igual que antes Perfecto Muy bien Pues nada Ya lo veis chicos Así es como se consigue esto ¿Vale? Desde aquí Bueno Quiero dar las gracias Al usuario que Vamos Al seguidor que tengo Que me comentó esto por Twitter Vale Ya lo comenté Pero bueno Otra vez Desde aquí Le doy las gracias Así que ya Por fin Podemos Avanzar Con más tranquilidad Chicos Gracias a esto A ver Vale Tenemos aquí Una bestia esfera El orto oscuro Y se puede combinar Cuanto bueno Está al nivel 1 No Nada No compensa Bueno Vamos a ver Aquí tenemos otra ¿Cuál es? Berserker Tampoco Ahí se va a quedar Vale Pues nada Ahora Claro Queda 3 golpes 3 golpes seguidos Brutal Como veis Vale Muy bien Un nivel más Nivel 23 ¿Qué tenemos? Papiro de fusión No hay espacio A ver Nada Tenemos 2 Nada Bueno A ver Quiero comentar Chicos Bueno Más cosas Acerca de Trema Acerca de Lo que se le puede quitar En más niveles Bueno Desconozco ya Lo que se le puede quitar A partir del nivel 50 Vale He intentado Sin grabar Evidentemente Bueno Digamos Hacer que aparezca De los niveles 40 al 50 Vale Y creo que en el 50 Se le quita otro objeto más Que no es importante Es una simple Bestisfera Pero que ya está Un poco más Subida de nivel Vale Por tanto Quiero decir que En algunos niveles Pues conviene bastante Hacer que aparezca Trema Simplemente para robarle Vale Al igual que ahora Pues Nos quedamos cerca Del ascensor Hasta que aparezca Le robamos Y ya pues Escapamos Vale Así que Esto seguramente Vamos a hacerlo más veces Chicos Para sacar Bueno Todo lo que se pueda De utilidad Pues tener Vale Mediante trema Que recalco Una vez más Este accesorio tan importante Que hemos conseguido La tiara triple Solamente se puede sacar De él Vale De trema En este nivel Desconozco ya Si No sé si habrá más niveles Que se le puede sacar esto Pero En fin Vale A ver Bien Queda ahora Quitar las barreras De este nivel Si os preguntáis Por qué he hecho esto Ahí tenéis la respuesta Con cinco ataques al aire Se quita una barrera Chicos Y bueno El siguiente paso Para quitar Otra barrera Sería Algo tan simple Como leer Dos Dos manuscritos Vamos a ver Sería cualquiera Vamos a leer Por ejemplo Este No Al momento Hay que leerlo Directamente Es decir Utilizarlo No vale con darle Información Que sería lo mismo Sinceramente Sería leer el libro Pero Para ver que hace Pero Había que usarlo Directamente Vamos a ver Que podemos usar Bueno De momento Nada Quizás conviene Mejor Ver los objetos Que hay Por el nivel Y utilizarlos Vale A ver Por ejemplo Este sí Vamos a sacar Otra vez Esfera peluche Para subirle a nivel Venga Vale Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver. A ver, porque la barrera ha sido estando ahí. No se ha quitado todavía. Bueno. A ver, pues venga. Vamos a matar a estos. Vale, mierda. Al aire no. No golpeas al aire, Juna. Ahí. No golpeas al aire. No golpeas al aire. ¡Gracias! No se muere Joder, maldito boom Uff, que miedo tengo cuando tengo poca vida Joder, vamos a curarnos que ya no me fío Como perdamos esta Este atuendo Muy mal eso, pero bueno Vale, a ver Si se quita esto Vale, ahora A ver, vamos a Si, vamos a usar esto Venga, directamente Leer Vale Vale W ¡Gracias! No 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 Bien Perfecto, se ha quitado la barrera Muy bien Ya podemos subir, chicos Pues vamos a ello Vamos a matar a este primero A ver si es posible que no se suicide ¿Qué va a hacer que no? Joder, maldito boom Bueno A ver, quiero coger esta Ahora Berserker ¿A tu ando berserker? Este no está bastante fuerza al equiparla Y nos caen dos huevos Vale, sí, pues vamos a cogerla Venga Como segunda opción Y como segundo Bueno, mejor método De mis tres esferas Pues sería este, ¿no? Subir de nivel a A berserker Porque tiene bastante vida Y bastante fuerza Con lo cual Bueno, sería ahí una buena opción De subirla a nivel, ¿no? Junto con peluche Además Vale A ver Sale otro Pero ahí se va a quedar Un momento Tenemos aquí más cosas A ver A ver Venga tío, si te vas a acabar suicidando Ya verás Míralo, joder Bueno Vale Pues nada chicos, vamos a guardar Que se puede guardar, ¿verdad? Sin gastar manuscritos Perfecto Y hasta aquí el episodio Espero que os haya gustado toda la parte de Trema Chicos, ya como os he dicho antes Pues más niveles Intentaremos hacer Que Trema vuelva a aparecer otra vez Para quitarle más cosas Así, como veis ya La torre pues Va a estar un poco más fácil ¿No? Recorrer Bueno, todos los niveles que nos quedan Así que Un saludo para todos Gracias a siempre Gracias a los que me seguís como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!